qué rollo raza cómo andamos que no mando la vuelta en culichi toda la raza toda la palomilla a nuestros oídos llegó el rumor de una tal gilbertona muy famosa muy famosa porque en culichi y pues la curiosidad mató al gato vamos a ir a buscarla a ver si la encontramos tenemos suerte a ver qué dice la viejona doña gilbertona la jota de tirablanca ahí le damos detalles al rato a ver si la encontramos y nos la pellizcamos salud es la típica de culicheguita así y eso y quién se me perdieron siempre esos donde prender como si no se hubieran perdido una vez le pegamos un jegue en otra la gilbertona pero no encontramos la casa es el plantito de montessori ese rapaz ha sentado a esta hora está sentado como no te mueres de ese el hijo de la chingada así le dijo ah wey acá está ayra acá están los tacos ahí está sentado esa chingadera en la gilbertona como dijo ese viejo pireto conmigo aquí está retegando el hijo de su puta que hace usted que es bajar ahí o quieren aquí está en esa ventra wey no ahorita vamos a dar uno de los play wey o lo esperamos lo esperamos y le vamos a dar la vuelta es una señora wey y ahora aquí la la casa saquen panquera de la gilbertona ahí está mismo que no se ve ah no si no se ve ahorita ahorita vamos a ver el video del malito nomás a ver a gilbertona como la 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 y al que viene el conde que tenía el padrote y le robó y al que quiera le voy a dejar y al que quiera le voy a dejar a gusto yo con ella dormido aquí andamos gente la fama de la gilbertona nos hizo llegar hasta acá va a ser tarde como las dos los pellejos asados o va a ser tarde como las dos bueno estoy a su disposición deje de ablandar vergas mira tienes cola la verga vete a la verga vete a la verga puñetero adios adios puñetero adios allá la llevan allá está esperando el mallito ah el mallito que le decimos al mallito pinche mallito que si que onda que si porque usted va a cobrar tanto dinero que chingda le importa ah que coma el mallito el mallito el mallito esta chaparrito si esta chiquito el mallito ven valiendo verga pero dicen que calza grande el mallito que calza grande pues esta bien le dicen el medio el media verga el mallito que culea por el culo también porque por la verga es muy viejo prendete de la pepa jajaja para que se evita te tomo ya queda ahí mas o menos en la altura si prendete de la pepita porque ahorita la mujer tiene la pepa resurada y esta bien enamorado que consejo le puede dar a usted gilberton al mallito nadie enamorado el hijo de su pinche madre viene a tu lado de que? de una morra ah pues que se enamoren si hay correspondencia de que lo quieran adelante digan mallito por detrás duele que no se doble échale piquete al culo de pespunte culea jajaja babocho sácame sangre adiós dice la famosa quilbertona gracias a nadie a mi me vale daria quien sabe a la de adentro cual les gustara a mi me vale daria a ver a ver Lupita cual de estos mundas te gusta jajaja ella no culea ella no culea de la tierra blanca a la soli ella no culea pero cual estos chabalos están como una de adentro aquí con gilberto aquí con gilberto ahorita y que es la vida tan mútula que es esa madre muy sufrida oye ahorita la sufrida no saben lo que te hacen te chiquezan y te maman y te meten el dedo ay cabron y eso no pues ahora anda de moda si y como anda el guicho pues allá esta acostado y ya se liveno o como lo mira usted no es que lo acuesto porque estabamos cenando a la soli estabamos cenando no porque bueno gilbertona que le esta yendo todo a madre no la famosa gilbertona para el maguito que esta chaparrito como enano que tiene una cuadrada que donde mete punta saca flor que tipo de la chingada anda hablando a mi el maguito no no yo para que lo quiero ni para que me pule me gusta oiga y no voy a parir puros enanos a la verga te dijeron los plebes que le iban a llevar a usted para el otro lado y que iba a cobrar un chingo de dinero y dijo no que va a cobrar esa verga si pinche mayito bueno mayito dejate de pendejadas tu oblícate a tu cosa y dejame a mi no andes hablando de mas de mi mas que pura verga oye lo bien esta chaparrito esta chaparrito donde mete punta saca flor el mayito adios mayito que te vaya bien de parte de la famosa gilbertona culea mucho prendete la jicama de la pepa que sea adios y que ha hecho aqui no mas aqui aguantando la verga todos los dias viene gente a saludarnos pues si hay veces a saludar a la famosa por todo el mundo hay veces hay veces que el pato nada y hay veces que el nada a veces que no dejan ni madre si pues son muertos ya hay que hay que hay que hay que y el buchón que dice hay lo tengo acostado y tu sabes que hay veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe verdad a la verga a la verga por eso no hay gente como te diré hay gente que se unica a la cosa y hay gente que no aca gilbertona gusta de verte gaga gaga puro pinche bla 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 y pura barrenadora de oido valiendo verga y que quiere decir sanquimpanquero que es eso aaaah gente de lo peor aqui vamos a salir a todas las dudas con la gilbertona doña gilbertona esa palabra es palabra correcta gente sanquimpanquera mierdera que no conocí el mosaico mucha gente ya lo conoce esta como los teléfonos cualquier burro carga teléfono ahorita siento que en el que en el 50 no había teléfono estaba cabrón antes el que traía teléfono uy se espantaba la cola con el trago las moscas el hijo de su chingada marqueta yo me acuerdo fíjese que cuando hubo un ciclón fuerte aqui en culiacán a ti ni te paria andabas en la cadera de tu papá todavía en la verga en la verga en la verga en la verga si? porque ese ciclón se llevó el puente de tabla no te ha platicado la gente que había era de tabla el puente este y la cárcel era aqui abajo hicieron unos tubos asi para poder que pasara la gente y los carros en ese tiempo ahora no ha pegado estos ciclón como este porque que no ves que aqui en culiacán en culo y a las puertas negras no llego usted en el kilbertona ahi a don emilio no fue emilio leal tenia las puertas negras no pero ese hace muchos de esos muchos años ahora no la tiene otro porque cuando cuando fueron los aleos a la gente allá a tocar y alzaron la 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 hicieron original sola sale la sale las puertas negras y salgo yo bailando y salgo y se lo echó o no mas fue puro bailes y luego es porgo 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 Ah, no, pero ya no trabajo con esto. Porque te portó muy grosero, ¿no? No, no, la verdad. ¿Y luego le querías dar un beso para acabarle de chingar, coño? No. ¿Le querías dar un beso, no? No, me lo dio. ¡Qué hijo de su chingado! Entonces ya después que se acabó la octasea, me dijo, ¿qué tal si hacemos de veras que seas mi viejo? No, vete a la verga. ¿A vos te lo querías canalear de veras? No, pero ¿por qué no me voy a dejar que me culen, mamá? No, yo ya no estoy para que me culen. ¿Eso era antes? Yo ya tengo más de ochenta años. ¿Más de ochenta años de aquí, perdón? Más de ochenta años no puede ser, vieron muy bien. ¿Aguanta todavía un chingo? Pues sí, sí aguanto, pero no me voy a dejar. ¿Y a base de labios? ¡Ja, ja, ja! ¿Eso era? ¿Sí? Ah. No, no, está bien más chingado. No, antes no, porque yo lo diga, pero era buen pago. Sí. Ahí en San Luis y todo. Sí, porque tú sabes de que el hombre, jugándole la cabecita pura a base de labios, se tira a matar. ¡Ja, ja, ja! Aquí en la de San Luis y luego que se venga la mujer o cualquiera, mamándote a tirar a base de labios todo el garrote así pareja. ¡Ay, hijos de Dios! Y después una bola y después la otra, y después te pones la bola aquí y te pones la verga aquí y dice, bueno, ¿con quién hablo? ¡Ja, ja, ja! No, ya no lo deja la música. Se casó, güey. Se casó, güey. Que se va a cantar y no se va a cantar nunca. No. No va a conocer nunca el panón. ¡Ja, ja, ja! Es ningún mundo. ¿Ah, sí? Es así, ningún mundo. A poco. No iba a golpe. Un moichime de aquí de la cuadra de aquí. No, ese. Ese. Jamás. ¿Y cómo fue que empezó a pegar por todo el mundo usted, doña Gilberto, en todos los videos? Mira. ¿Quién lo empezó a grabar? Los plebes. El Pavel. El Pavel, sí. A él le agradezco. Sí, por todo. Él. Porque me hizo famosa. Y por todos lados lo conocen ahora. Ahí en otro lado, yo vengo al otro lado y ya. Voy mucho para allá. Pues allá, no. La Gilberto no fue famosísima. Según... Según el público de allá quiere que vea un person. ¿Y quieren que vaya? Sí. Porque... Ya le han dicho al Pavel que cuando me... Que me bocean pues en los bailes. Que va a tocar la pieza. Y la gente espera que salga. Y la gente quiere que yo salga. Pues tienes que ir luego. Tienes que ir luego. No. Pues... Ahí depende de él. Porque yo no lo puedo fingir. No, no. A mí me vale verga. Pues sí. Un saludo. Un saludo para los bicis gays. ¿Bici? Como bicicleta. Bicicleta. Bici. Bici gays. Un saludo para los bicis day. Pinche bola de gordo. Un saludo. Un saludo para la bicicleta. Bici day. De parte de la famosa Gilbertona. Que... Que son gordos de corazón. Pues en patos que andan caminando. Se mueven como... Para allá y para acá de los gordos. Esto les dice la famosa Gilbertona. Adiós. Y que culen mucho. Amigos, pues hemos llegado al término del video. Cabe mencionar que doña Gilbertona. La famosa, famosísima Gilbertona. Como él mismo se hace llamar. En ningún momento supo que se trataba de un cantante. En este caso de Mario el Cachorro Delgado. Entonces eso realza todavía más mi admiración hacia ella. Porque sin saber con quién estaba hablando. De quién se trataba. De un artista, de un cantante o de quien fuera. Nos trató a cuerpo de rey. Y eso habla... Habla muy bien de este... Místico... Mítico... Eh... Original personaje de Culiacán Sinaloa. La famosa Gilbertona. El Joto de Tierra Blanca. Entonces bien por la Gilbertona. Y pues... Seguimos haciendo videos como este. Su amigo Mario el Cachorro Delgado. Siempre a la orden. Cotorreando por ahí por Culiacán.